Hablemos de la asistencia de uno de los mejores goles de Palomita. Cuando se menciona este tipo de goles, la mente huele inmediatamente hacia el icónico remate de Van Persie. Pero en Perú, también encontramos una joya que para muchos brille incluso más. Es importante destacar que no se trata de comparar trayectorias, niveles o estadísticas. El objetivo aquí es simplemente disfrutar de la magia que el fútbol nos ofrece. Este gol, ejecutado a 3.000 metros de altura, deslumbra no solo por el gesto técnico perfecto y la forma en que el balón se desplaza por el aire. Sino también por la sublima asistencia de Hugo Ancayima, que merece su propio aplauso. Mientras todos celebran el gol de Valera, es fundamental reconocer que el pase magistral que le precedió es igualmente impresionante. La combinación de estos talentos, ya sea la precisión en la ejecución y el contexto en el que se produjo, convierten esta acción en un poema visual. Es por eso que en el fútbol como en la vida, cada toque está impregnado de magia. Y a menudo la auténtica grandeza se revela en esos detalles sutiles que iluminan la historia detrás de la gloria. Gracias. Gracias.